¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el servicio Premium de M-Bus la gran novedad los buses Sweet Cama Max que tienen un exclusivo sistema de masajes en la ruta Santiago-Concepción-Talcahuano un bus que quería probar hace tiempo y que vale mucho la pena este bus sale a las 14 horas de Santiago y vamos directo a Concepción-Talcahuano llegando cerca de las 20 horas comenzamos el viaje en el querido Terminal Sur de Santiago lugar donde salen todos los buses de M-Bus y que agrupa a varios servicios de buses en Chile buses que van al centro, al sur del país incluso otros trayectos internacionales los buses de M-Bus salen de este lado los andenes 38 al 49 justo donde a esa hora estaban otros buses internacionales como Andesmar o Ocata que iban a Mendoza un viaje que es muy bonito a la hora de almuerzo es posible ver buses muy interesantes la empresa M-Bus tiene muchos buses, muchas frecuencias buses a Concepción cada 30 minutos un poco menos incluso en algunos ratos y también van a otros destinos, o sea, los ves a cada rato estuve como media hora antes de que llegara el bus de nosotros y podé fotografiar varias unidades que iban llegando al terminal o que tenían salida y es ese mismo contexto el que me hace querer viajar porque ya había visto el bus en que viajaremos en este vídeo y quería probarlo, me dieron ganas otra cosa, aunque es una impresión personal es que algo positivo es que todos los buses de la empresa siempre están presentables uno los ve en el terminal y el bus brilla las llantas limpias, el bus limpio parece como recién salido de fábrica recién pintado son detalles que uno agradece y que también motiva a que uno viaje todo entra por los ojos como dicen por ahí y llegó puntualmente vemos que llegó el bus de nuestro viaje una de las unidades Suite Cama Max DM Bus mejor conocido como el bus premium con masajes es una hermosura ¡Qué emoción! además de todo lo bonito y cómodo este bus tiene un asiento con ascensor para personas con discapacidad para mí este bus hace honor a su nombre Suite Cama Max y es probablemente el bus más cómodo o con más detalles que tenemos en el país es toda una experiencia en sí mismo ya arriba yo viajaré la ventana panorámica ya quienes me han visto en otros vídeos saben que esto me pone muy feliz estoy muy contento de poder viajar y documentar este tipo de buses tan bonitos de que en Chile tengamos este tipo de oferta este tipo de buses los asientos se ven cómodos en el vídeo con un montón de espacio y en la realidad como viajero son butacas mucho más cómodas todavía aunque lo veremos en detalle en el vídeo todo el bus es una suma de cosas que redunda en una gran comodidad y un viaje que se siente ligero donde llegas descansado, contento y tranquilo en los asientos tenemos el clásico botón de reclinación tú lo aprietas, cargas la espalda y el asiento podrá reclinarse tenemos también la gran novedad el sistema de masajes de este asiento es un sistema de Marco Polo el fabricante de este bus, de la carrocería del bus es un sistema que funciona con la electricidad del bus y que lo veremos mejor en el viaje porque hay que explicarlo para que se entienda tenemos puertos USB tenemos posavasos que ya son cosas más típicas y algo distintivo de estos asientos premium es que el reposapiés tiene un gancho y cuando sacamos ese gancho podemos desplegar este reposapiés en distintas posiciones comenzamos el viaje había un Yetsur, un Andimar un bus de O'Higgins que iba a Mendoza vemos un Altas Cumbres también este bus Sweet Cama Max DM Bus lo había visto antes en el terminal hay uno que sale a esta hora y otro bus que sale en la noche puedes experimentarlo de ambas maneras y va a ser diferente yo creo que los más felices con que haga este viaje no son ustedes, ni tampoco yo probablemente sea mi familia porque cuando uno es fan de algo en mi caso del transporte uno transmite sobre ese algo y habla y cuenta y qué sé yo y mis papás ya han escuchado dos años sobre este bus con masaje me han escuchado montones de veces y todavía no me había subido es como esa paradoja de que llegaste de un viaje y ya estás planeando otro viaje yo quería viajar en este bus desde hace mucho tiempo y les había dicho que quería probarlo que era un bus muy bonito y lo bueno es que en mi casa me quieren mucho y no les aburre que yo hable de estas cosas y que repita como loro muchas veces mis deseos de viajes ustedes busquen gente que los quiera de esa manera así te tienen que querer este bus DM Bus más que competir con otros buses compite con las aerolíneas yo creo que en eso uno puede entender este tipo de buses o de concepto de servicio la empresa tiene un video de seguridad animado muy elaborado, muy bonito estos asientos tienen la leyenda Relax Seat que es exclusiva de esta versión con masajes porque además no tienen esas palabras es el nombre oficial de este tipo de butacas cada asiento tiene una cortina de privacidad y además de esa cortina también está lo típico que es la salida de aire acondicionado y la luz de lectura tenemos una pantalla de entretenimiento que es súper grande son 12 pulgadas es como lo más grande que he visto en un bus se aprecia más grande que las pantallas de otros buses y eso es que ya tener pantallas es algo que distingue porque no todas las empresas ofrecen esto el reposapiés tienes que desengancharlo al hacerlo puede quedar en la posición normal o clásica como reposapiés y la otra opción que es la razón por la que uno compra este pasaje y es más caro es flectar esto moverlo para que quede en forma horizontal y así puedes acostarte y puedes viajar con las piernas estiradas la pantalla de entretenimiento es táctil y los contenidos se activan después de ver los videos de seguridad de M-Bus que son largos porque son varios videos y explican varios conceptos técnicos cosas que veremos en la ficha un consejo es que lleven audífonos lleva tus propios audífonos los puedes conectar a la pantalla y también hay conexión en el asiento para que se sea más cómodo en los contenidos el sistema tiene películas hay música, hay juegos también había otras cosas que requerían internet pero la pantalla no tenía señal en ese momento quizás después sí tenía, no lo sé el sistema funciona bien es rápido tiene una buena variedad de cosas te puedes entretener fácilmente hay que pensar que este bus solo hace esta ruta Santiago-Concepción-Talcahuano son 6 horas en viaje diurno y 6 horas en viaje nocturno o 7 de día le sacan más provecho a mí lo que me gusta es escuchar música así que escuché música en casi todo el viaje como cosa notable había canciones de los bunkers que justamente son de Concepción como para amenizar el viaje tenemos la gran pregunta de cómo es este sistema de masajes y qué tan relajante es si vale la pena o no primero hay que encenderlo hay que activarlo y básicamente el sistema de masajes tiene dos posibles ajustes el primero es el ajuste lumbar que es para personas que tienen alguna dolencia de lumbago en esa zona de la espalda baja si tú lo activas y lo aumentas lo que ocurre es que esa zona del asiento se endurece y se endurece mucho se siente muy duro como una pelota el segundo ajuste es el masaje propiamente tal hay unos números 1, 2 y 3 lógicamente el nivel 1 es una vibración más suave el 2 es una intermedia y el 3 es una vibración más fuerte no sé si se logra escuchar porque se oye es como una vibración de un celular enorme el asiento completo está vibrando el masaje en sí este sistema de Marco Polo es muy suave incluso el nivel 3 es un nivel muy agradable pero el asiento tiene vibraciones en distintas zonas del asiento desde la cabeza hasta el inicio de las piernas y tienen un cierto ritmo va variando y eso va creando el masaje entonces, sí es algo muy relajante yo en el viaje lo ocupé por ratos y sí, es entretenido es una experiencia novedosa y sirve tanto para el viaje de día como el viaje de noche mientras vemos los viñedos y los paisajes que esta ruta también tiene su belleza les cuento un poco de por qué me parece tan genial el sistema de masajes de Marco Polo existe desde fines de 2017 año 2018 está en la empresa SIVA en Perú está en otras empresas brasileñas y acá en Chile solamente tenemos estos dos buses son estos dos buses de M-Bus el que hace este horario y el otro que está retornando desde Taikaguano y Concepción en ese momento ya los buses suite cama de M-Bus eran excelentes eran buenísimos pero este bus es mejor mejoró lo que ya era excelente el bus tenía internet wifi no le tenía mucha fe la contraseña es 12345678 para todos los buses de la empresa yo no lo sabía y encontré el dato en internet fue muy divertido y el wifi funcionaba bien por lo general bien rápido en el video no se aprecia tanto pero reproducía bien los videos los contenidos los sitios web o sea es un internet funcional hay que pensar que hay gente que trabaja en el bus en estos viajes diurnos por el bicho no hay comidas ni frazadas ni almohadas las almohadas que tenía M-Bus eran geniales muy grandes y muy cómodas y de comida yo mismo me hice este menú con galletas jugo y pan con queso y jamón que son cosas que compré en el terminal y se parece un poco a lo que ofrecían los buses antiguamente en este tipo de servicios la vista de los paisajes también era muy linda afortunadamente era un día algo nublado es afortunado porque si no el sol me pegaría en toda la cara son las cosas de viajar a esta hora las nubes eran mis aliadas para tener un viaje bonito y agradable nunca había hecho un viaje diurno en M-Bus siempre había sido viaje de noche y ha sido una experiencia bonita estoy contento bien contento en la ruta en un momento bajé al baño del bus que tiene lo típico tenemos llave de agua tenemos otra llave de jabón y también arriba tenemos otro dispensador con más jabón por si necesitamos más a pesar de que todos los baños de los buses son casi iguales tienen basurero tienen perchero, inodoro todo lo que estamos viendo hay tres elementos que son distintivos en este bus como jugar a encontrar las diferencias lo primero es que hay aromatizante el aroma en el baño es agradable hay también un mudador para bebés eso no se ve mucho acá en Chile es una buena innovación y lo tercero es una gráfica con el autoexamen del cáncer de mamas porque M-Bus tiene una campaña con eso por mientras dado que ya estamos en esta parte del viaje casi a la mitad veamos la ficha y así les cuento más cosas y seguimos con el viaje después de todos esos apuntes el bus 211DM Bus es un marcopolo para ISO 1800DD New G7 chasis Volvo B450R el bus fue inscrito en diciembre 2019 y como ven tiene 32 asientos hay 20 asientos premium o suite cama en el segundo piso y hay 12 asientos salon cama en el primer piso hoy yo viajo en el asiento 3 el asiento 29 del primer piso es el asiento con ascensor para personas en situación de discapacidad las dos unidades suite cama max tienen este mecanismo el asiento sale del bus con un ascensor para recibir a la persona y después el asiento vuelve al interior del bus con la persona ya sentada al momento de grabar y editar M-Bus tiene 4 horarios diarios con servicios premium en la ruta Santiago Concepción generalmente dos horarios funcionan con estos buses especiales suite cama max unidades 211 y 212 sus horarios aparecen destacados uno es diurno y otro nocturno aunque a veces por mantención o rotación pueden hacer otros horarios el boleto me costó 29.400 cerca de 33 dólares lo compré en internet en mbus.cl y en el supermapa este viaje aparecerá en Talcahuano en el lugar donde está el terminal Félix Adán que es donde vamos a llegar el viaje en el bus top 10 aparece cerca de la zona en San Pedro de la Paz si te gusta lo que hago amarás mis libros hay packs con descuentos y también agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias gracias a ustedes puedo seguir haciendo estos viajes tan bonitos y compartirlos siguiendo con la ruta con el viaje me demoré en viajar en este bus porque no me decidía en qué horario era mejor si hacer el viaje de día o hacer el viaje de noche y es que cada versión es diferente porque de noche obviamente usas este asiento para dormir pero no ves nada del paisaje además quería ver qué hacer en Talcahuano o en Concepción hice varias versiones de planes con los trenes locales con micros locales incluso en una versión iba al Salto del Laja por el día que es una cascada muy bonita esa era una idea media loca planear los viajes tiene esa magia de que estás en un computador o con un papel y un lápiz pero te echa a volar la imaginación hay un montón de viajes que no he hecho pero la idea de hacerlos ya me pone feliz gracias a Dios puedo hacer estas cosas viajar, disfrutar y compartir con ustedes todo esto y nosotros, como ven o se imaginarán ya estamos en la ciudad de Concepción vemos el estadio municipal este es Roa o Estadio Collao y al lado del estadio está el terminal de buses de la ciudad el terminal Collao de Concepción la mayoría de los pasajeros bajó acá en Concepción es el destino principal del bus el bus quedó vacío, casi vacío y con eso aproveché para tomar fotos grabar algunas cosas de los asientos siempre es un gusto poder ver los buses vacíos aquí ven el asiento con la reclinación completa es una comodidad, una delicia, una cuna de algo que hemos visto todos estos asientos premium tienen una separación hay una especie de cabina y en este caso de M-Bus cada asiento tiene bandejas o mesas en el viaje no lo usamos los otros asientos están más accesibles están al lado pero uno encaja la bandeja en este hoyo y con eso tiene una mesa hay varios pasajeros que trabajan en este bus que traen un notebook que ponen la mesa usan el wifi y trabajan en el viaje especialmente en estos trayectos que son diurnos en mi caso yo nunca había estado en la zona del terminal de Talcahuano algo reconozco por el biobús pero no sabía mucho de la zona donde llegaba este bus todo esto es nuevo para mí me alegré de que hubiera algo de luz porque pensé que llegaría de noche y no, todavía era de día el bus se fue súper directo desde Santiago no paramos hasta Concepción y ahora íbamos directo al terminal de Talcahuano en Talcahuano está la siderúrgica Huachipato está el puerto, la marina el barco monitor Huáscar restaurado pasamos por el gimnasio La Tortuga que de verdad parece una tortuga y también vemos algo de la costanera aunque la estaban arreglando pero debería quedar bonita nosotros estamos terminando el viaje llegando al terminal de Talcahuano el terminal Félix Adán había un bus de ETM un Marco Polo Neo G7 que iba a Valdivia el terminal es chico y tranquilo aquí llegan pocas empresas M-Bus, Pullman Tour, ETM, Tourbus y otro par más fue un viaje maravilloso yo generalmente trato de no tener expectativas creo que la vida se disfruta más cuando estás abierto a que las cosas sucedan pero este bus realmente es muy cómodo cada detalle es una maravilla y realmente es el bus más cómodo de Chile por lo menos hasta que llegue otro bus que ofrezca masajes muy agradecido de la tripulación de los conductores, de la asistente fue un viaje entretenido, relajante ojalá más empresas sigan apostando por traer estas flotas geniales y por brindar una experiencia completa integral yo reconozco eso de M-Bus las empresas no son perfectas pero que apuesten, que arriesguen y que propongan es algo que rescato mucho el terminal Félix Adán es tranquilo, pequeño y acogedor está muy cerca de la última estación del tren del Biotren, la estación Mercado en el primer piso hay baño y en el segundo piso hay una cafetería en el lugar me comí un as un pan de completo con carne y huevo exquisito y tenía que hacer tiempo, hacer horas el bus salió a las 23 horas me quedé en el terminal a descansar a ver los otros buses que llegaban o que salían hasta que llegó el bus que me llevaría a Santiago pero eso ya es tema de otro vídeo un abrazo gigante, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras ¡Chau!